¿Por qué a los nicaragüenses nos interesa tanto lo que esté ocurriendo con Estados Unidos? ¿Y qué podría traer o qué propuestas puede tener para Nicaragua la administración del presidente Joe Biden? Señor Francisco. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que Centroamérica en general es de mucho interés en los Estados Unidos, pero por razones que son negativas. Yo diría que los tres países más importantes para los norteamericanos en nuestro país son los tres del Triángulo Norte. ¿Por qué? Porque están viendo los norteamericanos la caravana, ahorita hay una hondureña que se va acercando a México y entonces el tema de la inmigración ilegal es un tema candente en los Estados Unidos y no va a dejar de serlo solo porque está el presidente Biden, porque es uno de esos temas que ha calado en la población norteamericana. Pero el otro país que en mi opinión es importantísimo para los norteamericanos es Panamá por el canal y porque es un importante centro financiero y porque están preocupados a veces ellos con los flujos de dinero a través de Panamá. Pero obviamente en la época, como estábamos comentando, del presidente Trump, Nicaragua, por razones que son íntimamente vinculadas, en mi opinión, a lo que estaba pasando en la Florida y la votación en la Florida ha sido muy importante. ¿Qué es lo que yo anticipo que va a pasar con Nicaragua? Primero, no creo que los objetivos de la política norteamericana hacia Nicaragua van a cambiar. Los grandes objetivos, ¿cuáles van a ser? Lo mismo que anunció en una ocasión aquí la embajadora Dogo, prosperidad para el pueblo de Nicaragua, seguridad ciudadana para el pueblo, porque no quieren ver a un poco de nicaragüenses sumándose a las hordas, a la caravana que van del Triángulo Norte hacia allá, en parte por falta de seguridad ciudadana. El tema también de la democracia va a seguir siendo importante, el respeto a los derechos humanos, pero lo que puede cambiar y lo que yo creo que va a ser reexaminado por la administración norteamericana son las herramientas, el estilo de ese diálogo. Y en particular creo que la retórica fuerte del presidente Trump y las múltiples sanciones que se le han aplicado, actores, personas naturales nicaragüenses y corporaciones o instituciones nicaragüenses. Y lo van a hacer, creo yo, porque los resultados no son los deseados por los autores de esa política. Es decir, en el fondo, desde prácticamente el año 2018 para acá, hubo una época de gran efervescencia en Nicaragua y después periodos de intentos de negociar una salida de la crisis política y económica que el país vivía. Acordate que ese entonces, y esto no lo recuerdan los nicaragüenses, aquí habían tranques en toda la república, incluyendo en la carretera panamericana. Entonces aquí habían varado en el país miles y miles de furgones grandes y los presidentes de Latinoamérica seguramente llamando a Daniel Ortega y diciéndole, bueno, pone orden en tu país porque ahí tengo yo a toda esta mercancía de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala y Honduras que no está transitando, ¿verdad? Pero la verdad es que esas negociaciones con el Carmen prácticamente no han adelantado desde que se cancelaron la plática que había en el Incae. Entonces yo creo que lo que se van a preguntar los norteamericanos, lo que deberían de preguntarse ellos, y estoy seguro que se lo van a preguntar la gente del nuevo equipo de Biden, es cómo modulamos nuestras relaciones con Nicaragua para que logremos lo que queremos para Nicaragua. Porque la retórica que tenía de vuelta como objetivo estimular votos en el sur de la Florida para el presidente Trump no funcionó en Cuba, no funcionó en Venezuela y no ha funcionado en Nicaragua. Se fue el señor Biden, el señor Trump, perdón, y quedan en el poder los mismos que estaban ahí antes, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos van a hacerse preguntas internamente muy importantes y yo sé que van a tener que consultar y ya están consultando con el Senado. ¿Y por qué? Porque el secretario de Estado nombrado por el presidente Trump, Blinken, ya tuvo una sesión con los senadores, incluyendo a Menéndez. Y entonces ellos le están preguntando a Menéndez, ¿por qué ellos van a tener que tomar la decisión de confirmarlo o no? Le están diciendo a él que qué va a hacer él en el caso de Nicaragua, qué va a hacer en el caso de Cuba, qué va a hacer en el caso de Venezuela. Y allí yo estoy absolutamente seguro que él le va a decir a él que él va a darle prioridad a la democratización de esos países, pero en su mente, en su interior, yo estoy seguro que él va a preguntarse y los otros en el Consejo de Seguridad qué estamos haciendo bien y qué podemos hacer mejor para que se logren los objetivos que hasta la fecha no hemos obtenido ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua. El más fácil de predecir es lo que va a pasar con Cuba. Yo creo que el presidente Biden va a tratar de retornar a la situación que tenía el presidente Obama con el gobierno de Cuba. Acordate que Obama visitó a Cuba, se reunió en ese entonces con Raúl Castro y hubo una apertura, un acercamiento con el gobierno de Cuba. Eso fue una de las primeras cosas que paró en seco y que lo paró totalmente Trump. Yo creo que con Biden vamos a ver una segunda versión de ese acercamiento siempre y cuando las autoridades cubanas lo acepten, ¿verdad? Porque hay algunas personas que conocen bien al país que me han dicho que estaba empezando a surtir un impacto ese acercamiento con los Estados Unidos. Ese turismo incluso de cubanos americanos del sur de la Florida que iban a la tierra y a las casas de sus antepasados y que se enamoraron de Cuba. Y que ahora siguen con ganas de ir allá, pero que están creando una cierta efervescencia en Cuba que a lo mejor no es lo que quiere el gobierno de La Habana. No sé. A mí me cuesta manejar a Nicaragua o tratar de entender bien la situación de Nicaragua y no me gustaría comentar demasiado lo que está pasando en Cuba. pero mi corazón me dice a mí que va a retornar al arreglo que instaló Obama con Raúl Castro en su momento. En cuanto a Nicaragua y Venezuela, te repito, yo creo que lo que van a hacer ellos es preguntarse cuáles eran nuestros objetivos, siguen siendo los mismos y si son los mismos estamos satisfechos o no con lo que pasó. Yo, te quiero decir una cosa, para mí, Elizabeth, es escandaloso que los Estados Unidos de América nunca pudo, con toda su retórica, nunca pudo invocar la Carta Interamericana Democrática a Nicaragua. Nunca logró los 24 votos. Increíble. Les costó muchísimo que Canadá y que los países europeos se sumasen a alguna de las sanciones que los Estados Unidos le habían aplicado a Nicaragua y a personajes acá y a instituciones acá, en parte porque los interlocutores de Washington no simpatizaban con el gobierno y la retórica y la manera de hacer las cosas de Trump. Ahora, a lo mejor, va a ser más fácil. Y ya tenemos algo bien interesante, que es una resolución aprobada en octubre del año pasado y que estipula que para mayo de este año tienen que haber ciertas reformas electorales, no constitucionales. Nadie está diciendo que ahí se tiene que revisitar el artículo en la Constitución Política que ahora permite la reelección continua a las veces que uno quiera, ¿verdad? Pero sí quieren ellos en esa resolución reformas que le dará garantía al pueblo nicaragüense que la elección de noviembre va a ser justa, ¿verdad? Ahora, para mí, hay otro comentario que te lo tengo que hacer. Los Estados Unidos tuvo que recurrir a una resolución porque no pudo invocar la carta. No tuvieron la capacidad diplomática de hacer eso. Pero ¿sabes que en esa votación votaron o se abstuvieron Guatemala y Honduras? Es decir, dos vecinos nuestros centroamericanos, que son países que dependen y que tienen relaciones muy estrechas con los Estados Unidos, decidieron abstenerse en ese caso. Entonces, hay algo que no estaba funcionando allí y eso puede demostrar, por un lado, una falta de experiencia entre el equipo que estaba manejando esos temas, por un lado. Y por otro lado, podría haber reflejado ese desencanto internacional que existía con la manera de comportarse el gobierno del presidente Trump. ¿Este año podría entonces lograr Biden invocar la Carta Democrática contra Nicaragua o el tema también de qué va a suceder con las sanciones? ¿Hay manera de que se reviertan para Nicaragua, para Venezuela misma incluso? Vamos a hablar de eso al volver de la pausa comercial. Ya regresamos, no le cambien. ¿Qué pasará con Nicaragua, con esta nueva administración en Estados Unidos? El tema también de la petición de la oposición nicaragüense al presidente Biden de continuar con la misma posición que tenía el presidente Donald Trump hacia Nicaragua. Don Francisco, antes de la pausa comercial, yo le decía, ¿qué va a pasar con Nicaragua? ¿Podrá Estados Unidos mantener de alguna manera la posición que tenía la administración Trump y las sanciones son reversibles? ¿Podrán ser reversibles con la nueva administración? Bueno, me mencionaste la Carta Democrática. Quisiera decirte que yo creo que no anda en ese plan, no va a andar en ese plan el gobierno Biden. Yo creo que ellos van a buscar cómo se cumplen los objetivos, especialmente en el área de democracia y respeto para derechos humanos, pero a través de un diálogo que podría resultar en que personas importantes norteamericanas viniesen a Nicaragua y se reuniesen incluso, no descarto eso, con el presidente Ortega, o como ocurrió en el año 2019 acá y 2020, ¿verdad? Vinieron tres altos funcionarios acá y se reunieron con el presidente Ortega. Nada resultó de eso, ¿verdad? Pero ahora está jugando, Daniel, con un equipo, como te digo, diferente, un equipo que no tiene la antipatía visceral, llamémosla así, hacia Nicaragua, que podría haber tenido Trump por razones políticas internas. Y entonces yo creo que ellos no van a buscar suspender a Nicaragua en la Carta Democrática. Si caen en eso, porque no ha habido ningún progreso mínimamente aceptable, te puedo decir que ellos van a saber cómo hacerlo. Pero no es en ese el plan que yo creo que van a venir. Yo creo que ellos van a tratar de buscar apertura por parte del gobierno y el gran desafío que creo que tiene Washington y Managua, el gobierno, el Carmen, en realidad, de ver cómo se puede buscar una situación en donde todos ganan, especialmente el pueblo nicaragüense. Yo te quiero decir algo, yo encuentro a mi país agotado. Yo creo que la cosa que ocurrió en el año 2018, esa tremenda y espontánea y pacífica manifestación del pueblo nicaragüense, ahora ha dado lugar a una situación muy incómoda en el país. Si no salimos adelante económicamente, no estamos teniendo el tipo de crecimiento acelerado que logró el gobierno de Daniel Ortega entre el 2007 y el 2017, por ejemplo, que estábamos en la vanguardia de Latinoamérica. Entonces, yo creo que Daniel, me imagino yo, tiene un interés en regresar a esa situación de crecimiento económico acelerado. La oposición o el pueblo nicaragüense, porque después voy a hablarte muy rápidamente de la oposición, también está buscando cómo sacar el país adelante y tener una cierta apertura democrática. Ahora, también quiero decirte que yo creo que hay acciones que tomó el gobierno de Nicaragua que perjudicaron a todo este intento de armar el muñeco democrático en Nicaragua. Y me quiero referir específicamente a la sanción que se le impuso al general Julio César Avilés. Lo que estoy diciéndote yo ahorita, a lo mejor va a ofender a alguna gente, pero es mi opinión personal. Creo que no se justificaba esa sanción. Y quiero decirte que no soy el único que lo ha dicho en público. Mario Arana, que es el presidente de Amcham, Avil Ramírez, que fue ministro de Defensa en el gobierno de Enrique Bolaño, Álvaro Vargas, que es el presidente de Upaniki, de Faganiki, que es miembro de la Alianza Cívica. Todos ellos han dicho en público que esa fue una sanción que complicó más de simplificar las cosas. Y yo creo que sanciones como esas van a tener que ser reanalizadas y van a ser reanalizadas por los jerarcas, los forjadores de la política norteamericana hacia Nicaragua. Pero ellos tienen otro problema muy grande. Y ese problema se llama la oposición nicaragüense, que ha brillado por su total y completa incapacidad de unirse y de trabajar de una manera que sea constructiva para tratar de enfrentársele a Daniel Ortega en una elección en el mes de noviembre de este año. Un gran problema que tenemos nosotros en nuestro ADN es que nosotros no nos gusta hacer las cosas con tiempo. Ahorita ya estamos prácticamente a finales de enero. Para mayo se tienen que acordar, teóricamente, conforme a esa declaración o a esa resolución de la OEA, una reforma electoral. Y hasta la fecha no hemos adelantado en nada. ¿Y qué es lo que han hecho los miembros de la oposición? Se han ido peleando entre ellos. Han ido lanzándose candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Están peleando ya puestos en una asamblea nacional. Se opusieron a que se incorporase en su momento al PLC a las alianzas, ¿verdad? Y finalmente por problemas internos del PLC, ¿verdad? Que son siempre... A mí me gusta comparar al PLC con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Hay tantas corrientes y tantas diferentes tendencias ahí que muchas veces el PLC es su peor enemigo, ¿verdad? Pero esta oposición no solo está llena de personas mezquinas que están buscando solo cómo salir adelante ellos, sino que no se han dado cuenta que el PLC tenía el tendido electoral para defender el voto en más de 14.000 juntas receptores de votos. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Pero ahorita en los Estados Unidos, los norteamericanos, que acaban de tener una experiencia muy seria, un desafío muy grande para su democracia, empezaron a darse cuenta de que la defensa del voto por los partidos políticos es muy importante. Y aquí en Nicaragua nosotros tenemos un sistema electoral que algunos critican porque dicen que es bipartidista, como que si en los Estados Unidos no hay un sistema bipartidista también, ¿verdad? Y son los demócratas y los republicanos. Entonces, aquí en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo no hay ningún otro candidato, ningún otro partido que ha llegado a la presidencia y cuando lo eran, ese partido desapareció y se convirtió en los republicanos. Entonces, un gran problema que tenemos aquí en Nicaragua, mi querida Elizabeth, son nuestra oposición. El hecho de que estén en estos pleitos internos, ¿verdad?, que se estén peleando el venado sin haberlo matado primero, es una cosa que se sabe en Washington, no es una cosa que es un secreto. Entonces, es algo que debilita a la mano de la oposición nicaragüense y que no se puede achacar a Daniel Ortega, que está intrigando para que todos ellos vayan divididos. Aquí hay mucha, hay algo de eso a lo mejor, pero el problema más serio es que no hay estadistas en la oposición, no hay políticos experimentados que están dispuestos a ponerse de acuerdo en algo tan sencilla como una unidad. Eso es importantísimo y mientras esta situación continúa como estés ahorita, los Estados Unidos van a tener el pretexto perfecto para no hacer nada en Nicaragua. Definitivamente ha dicho algo muy importante, de acuerdo con usted, y esperamos poder conversar con usted más adelante. Siempre es provechoso para nosotros platicar con usted en este espacio, don Francisco. Muchas gracias a ti, Elizabeth. Un placer para nosotros. Hemos llegado a la recta final de una nueva edición en Puntos de Vista. Recuerde estar pendiente de nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Vocevilla en www.vocev.com.ni. Soy Elizabeth Reyes, les esperamos en la próxima edición. ¡Gracias!